Mayeli Alonso llama gente tóxica a una de sus fans. La empresaria Mayeli Alonso, fundadora de la marca de maquillaje Drama Queen, generó revuelo en su cuenta de Instagram al promocionar productos para reparar el cabello dañado. La ex esposa de Lupillo Rivera compartió una fotografía en donde aparece usando una ajustada blusa en tono verde mientras mira la cámara y agarra su cabello, el cual luce en un tono castaño. Amo mi cabello, escribió Mayeli en su publicación y promocionó la línea de productos Coco Nook Lush, los cuales incluyen shampoo, acondicionador y aceite de coco. Los fans de la empresaria halagaron su apariencia y señalaron que tras su separación con el cantante Lupillo Rivera, cada día se ve mejor. Algunos recordaron la apariencia que Mayeli Alonso tenía antes y le dejaron comentarios sobre la notable mejoría de su cabello. Yo recuerdo tu cabello mucho más maltratado, solo tus seguidoras podemos notar esos pequeños cambios. Muy bien, le escribieron a la empresaria, a lo cual ella respondió y admitió que al igual que por su peso fue objeto de críticas por su cabello. Sí, todas me comían por eso, escribió Mayeli. Sin embargo, otros internautas señalaron que en realidad su cabello sigue luciendo muy dañado e incluso le recomendaron un tratamiento. Amiga, no es un hat, pero tu cabello se ve muy maltratado. Consigue el Olaplex, te lo restaura en 2x3, bendiciones, escribió una internauta. Otras usuarias estuvieron de acuerdo. Una señaló, ahí se puede ver la orzuela todo maltratado y siempre trae un greñero. Todo enfrente bien y detrás parece nido de pájaros todo lleno de nudos. Se ven muy maltratadas las puntas, escribió otra. Mayeli Alonso abordó las críticas de buena manera y respondió a quienes creen que su cabello no es el mejor para promocionar productos. Si me lo hubieras visto antes, entenderías. Checa mi textura. No sé si sabes que las puntas secas con despuntarlas se van. Ese no es problema. Además, en esta foto tiene un filtro especial que hace que se note más todo, escribió la empresaria. Sin embargo, Mayeli Alonso perdió la paciencia al recibir un comentario en su publicación que señalaba, yo amo a Belinda. Mayeli Alonso no se tomó a bien la referencia a la expareja de Lupillo Rivera, de quien se divorció en el mes de mayo. ¿Qué tóxica gente? ¿De dónde salen? Escribió la empresaria. Sus fans la apoyaron y respondieron a la fan de Belinda que se equivocó de perfil. Además, elogiaron a Mayeli diciéndole que tiene una gran presencia y actitud. Ignora a esos tóxicos que no tienen vida propia, le recomiendan. ¿Tú qué opinas de que llamó gente tóxica Mayeli Alonso a uno de sus fans? Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.